¿Qué tal banda Salud Metalera? Gracias por seguirnos en un episodio más de Entrevistas por Salud Metal. ¿Qué tal? Me acompaña mi camarada Néfil. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, muy bien. Fenris, ¿tú qué tal? Bien, bien. Y tenemos en videollamada a nuestro hermano Kesha Quintero, que se dio un tiempecito para responder preguntas del Candelabro Metal Fest. ¿Cómo estás, Kesha? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí listos para la entrevista y aclarar sus dudas. Perfecto, perfecto, mi hermano. Pues mira, tenemos poco tiempo. Sabemos que Kesha es una persona ocupada. Gracias por el tiempo que nos regalas, mi hermano. Entonces, vamos a hacer unas preguntitas rápidas del festival, güey. Y después vamos ahora sí a Line Up, ¿no? Que es lo que la bandita quiere saber. Claro que sí. Cuéntanos un poquito, Kesha. ¿Cómo surge este pedo del Candelabro Metal Fest, güey? O sea, ¿por qué hacerlo en Guanajuato? ¿De dónde surge el nombre? ¿Por qué en septiembre, güey? ¿Cómo surge todo este concepto del Candelabro? Pues mira, la verdad es que yo tengo una productora ya hace mucho tiempo y nos dedicamos a esto ya hace bastante rato, 13 años. Y yo he trabajado con varias bandas de metal ya en la historia, pero nunca habíamos hecho como un festival tal cual, ¿no? De metal. Entonces, surgió la idea ahí con otra persona que nos juntamos de hacer un festival de metal, que es como lo que le llama mucho la atención a muchos del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, empezó esa idea, de ahí se basó como qué tipo de metal, ¿no? Porque también ya tenemos festivales de, pues muy mainstream como Hell and Heaven, tenemos otro que es como intermedio, que es como México Metal Fest, que son carnales, y pues teníamos que tirarle a un target que no hubiera, ¿no? Entonces, de ahí decidimos irnos como a un nicho muy diferente, como más under, como otro nicho completamente diferente de bandas y de target que nos han, que estamos acostumbrados a hacer en México, ¿no? Y que no hay, y ya de ahí pues surgió como ver en qué ciudad, ¿no? Porque regresamos a lo mismo. No queríamos como que fuera una ciudad donde ya tuvieran un festival o donde ya hubiera mucha demanda, ¿no? De este tipo de eventos. Entonces, por eso nos fuimos a León. Buscamos también San Luis, buscamos Querétaro, buscamos varias opciones de ciudades, pero cuando llegamos a León, la verdad es que fue como abrir un cofre de oro y que brillara así el venue. Está movimentado, tiene techo, es al aire libre. Entonces, es como, güey, está increíble este venue. Tienes el beneficio de estar techado, pero también el beneficio de estar al aire libre. Y entre otros, pues la ciudad en general es un lugar súper céntrico, ¿no? Tienen aeropuerto internacional, estamos a cinco minutos de la terminal de autobuses, toda la zona hotelera está alrededor del venue. Entonces, en realidad está como muy cómodo para todo mundo, ¿no? Para los asistentes, para las bandas, para nosotros. Es así como nació y como fuimos tomando las decisiones un poquito. Ok, ok, súper bien. Y sí, tienes mucha razón. De hecho, el Candelabrum tiene un target completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? En muchos festivales, donde se ha olvidado el Black, se ha olvidado el Dead, ya no digamos el Doom Metal o algunos subgéneros, ¿no? Como el Dead, el Black Melódico. Y que es parte justamente de lo que nos traen en esta segunda edición, ¿no? Con bandas como Sacramentum, Unanimated, Paradise Lost, ahí representando al Doom Metal. Entonces, es justo eso lo que creo que llama mucho la atención, ¿no? O ¿cuál dirías tú que es como el punto fuerte del Candelabrum? Mira, creo que uno de los puntos que nos distinguen y que es diferente es justo eso, ¿no? Tratamos de curar el festival con bandas que, una, no son como muy mainstream y dos, que casi no han venido a México, ¿no? O que nunca han venido a México. Salir de los de siempre. Ajá, o sea, ofrecer otra, dentro de la gama de ofertas que hay en México, que afortunadamente cada vez hay más, cómo proponer y ofrecer otra diferente, ¿no? Bandas totalmente diferentes y algo que no esperaban ver en México también, ¿no? O sea, muchas bandas, la mayoría que traemos no han venido, no han pisado el país y menos León, ¿no? O sea, creo que por ahí va un poco nuestra fortaleza y nuestro punto de diferenciarnos de todos los demás, ¿no? Puede ser. Sí, por ahí va la esencia del candelabrum, ¿no? Este, yo justo también quería preguntarte, así rápidamente, porque ya hablamos de los subgéneros. ¿Hay algún subgénero en especial que tú digas este es el fuerte del candelabrum o buscan abarcar muchos subgéneros? ¿Cuál es el estilo principal del candelabrum? El punto de inicio del candelabrum para buscar a los demás es el doom. O sea, el género principal es doom. De hecho, el nombre tiene mucho que ver. El año pasado tuvo candle más. O sea, tenemos el punto principal, así el punto de partida es el doom. Y ya de ahí, pues, dentro de los géneros que también puede haber bandas mainstream o puede haber bandas under, pues nos vamos más del lado under, pues es trash, es black, es dead, ¿no? O sea, buscamos como las bandas de muchos géneros, pero que no sean tan, que no estén tan presentes en todos los festivales, ¿no? Claro. Y justo ahorita que comentas de la edición pasada, fue una edición que, pues, estuvo un poco complicada, ¿no? Por el hecho de que se tuvo que ir posponiendo, aparte, pues, les agarró época de pandemia. ¿Cómo han sido como los obstáculos que han tenido que ir, pues, ahora sí que pasando para, para la, pues, estas ediciones? Pues sí, fue pesado, la verdad, el año pasado. Bueno, desde 2019 anunciamos, ¿no? Tuvimos muchas cuestiones, dos veces lo pospusimos, por fin se logró en 2022, y fue de verdad increíble. No tuvimos tantas complicaciones más que la obvia, porque la verdad es que todo el mundo fue muy empático, ¿no? O sea, tanto gobierno, tanto las agencias, tanto las bandas, como que hubo mucha empatía de que, pues, era una situación mundial, o sea, no era un tema nacional, local, o del FES, ¿no? La verdad es que nos hemos topado con, hemos trabajado y nos hemos topado con mucha gente bastante agradable, y eso ha facilitado mucho el trabajo. Disfrutamos mucho hacer el candelabrum y planearlo. De hecho, ahorita estamos en Junta, y estoy con mi crew en Junta. Llevamos desde las 12 del día trabajando. Entonces, lo disfrutamos mucho, porque en realidad somos amigos y trabajan conmigo y todo, pero es como una emoción de hacer crecer este festival, ¿no? Estamos viendo cómo se desarrolla un evento nuevo, y que al 100%, pues, es, estamos viéndolo desde la primera edición, ¿no? Porque yo sí lo veo como, como un proyecto muy, muy, muy importante para mí, ya que yo hago el booking, yo hago la producción, yo hago la logística, yo opero el evento. O sea, yo sí... Es lo más difícil, Kesha, de todo este trabajo que haces, este, yo pienso también, por ejemplo, el hecho de traer bandas underground, es complicado también, ¿no? O sea, es difícil contactarlos, es difícil hacer que vengan, si no traen gira a algunas bandas, pues, puede que sea complicado, ¿no? Hacer que vengan. ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de organizar todo este evento, güey? Lo más difícil, en realidad, es todo como los dos meses previos, ¿no? Al fest, que es cuando ya se carga el trabajo, ¿no? Se junta el cierre de booking, se junta ya lo pesado de logística, de cuestión bandas, y se junta también lo pesado de logística, en cuestión producción, y ya, ¿no? Ya la verdad es que llegando allá, pues, es complicado todo el montaje, pero ya corriendo la primera banda, como que ya nada más es cuidar que todo esté bien, pero justo los dos meses previos, que ahora fue antes, ya estamos ahorita sí en el punto máximo de ocupado, ¿no? Pero no importa, aquí estamos, lo seguimos disfrutando, y aquí estamos con gusto dando entrevistas para que toda la gente salga de dudas. Gracias, gracias, carnal. Qué chido, y de verdad, te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo para esta entrevista, pues ahora, como nos comentas, no estás trabajando, están chambeando desde mediodía, entonces, qué chido que, pues, que tengan todavía esa empatía, ¿no? Con la gente, con el público, y, pues, más que nada, pues, agradecerte muchísimo. Mira, todavía tenemos ahí unas preguntitas más, güey, este, ¿qué cambios realizaron? Me dijiste que viste una buena aceptación de la primera edición, ¿no? Del Candelabrum. ¿Qué esperas para esta segunda edición o qué esperan en cuestión gente? ¿Qué cambios sufrió el festival? Y en un proyecto, como tú dices, es un proyecto que yo imagino que todavía lo ven a varios años, porque la verdad es que viene avanzando bastante bien el Candelabrum, o sea, en dos ediciones, hoy por hoy está compitiendo con Hell and Heaven, con México Metal Fest. ¿Planean algunos cambios en el futuro, como, por ejemplo, no sé, incluir más escenarios, incluir más días? ¿Hay algo así que hayan tenido en charla? No, este año lo vamos a mantener muy similar al año pasado. Va a seguir siendo de un solo escenario para tener a toda la gente viendo desde la primer banda hasta la última, ¿no? dándole el mismo poder. Creo que por el momento queremos crecer mediáticamente, crecer con la gente, crecer en cómo congregamos a la gente, ¿no? La asistencia. Y ya después pensaremos en dos escenarios o en más días. Más días lo veo complicado porque ahorita ya tenemos una prefiesta dos días, trece horas cada día. Entonces, ya lo veo un poquito complicado, pero sí se va a pensar, pero creo que el siguiente paso es dos escenarios, ¿no? por el momento. Sería genial. Pero este año no va a ser. Este año y a lo mejor la tercera edición yo creo que nos vamos a quedar con este mismo concepto, ¿no? De un escenario. Ok, muy bien, muy bien. Sí, justo como dices, no es bueno para darle como el mismo peso a todas las bandas y que pues no nos perdamos ninguna, ¿no? Para el próximo año entonces ya es seguro que tenemos Candelabrum tercera edición. Esperemos que todo salga bien para que podamos tener muchas más. Claro, esperemos. Ahí sí, si quieres adelantarnos, no sé, un headliner, algo que nazca de tu corazón, güey, no es todo oído. No, contrato de confidencialidad firmado, no podemos decir nada, pero en cuanto, o sea, lo que sí puedo decir es que a lo mejor al finalizar la segunda edición estaremos anunciando algo para la tercera edición, alguna sorpresita. Ok, la vamos a esperar con ansias porque la verdad es que sí, pinta muy sabroso esta edición del Candelabrum, güey, vamos a estar por allá, espero toda nuestra banda de salud metalera que nos sigue también estén por allá. Una pregunta más, Keisha, igual quiero que salga de corazón, güey, ¿cuál es tu banda favorita para esta edición del Candelabrum? Autopsy, Violins, son mi top, es decir, que yo, o sea, que personalmente, fuera de lo laboral, personalmente, tengo muchísimas ganas de ver, creo que es Paradise Lost, Autopsy y Violins, yo soy mucho más trashier y mucho más pesadón, entonces me gustaría ver, después de muchísimas ganas que no vine a México, ver Autopsy y ver a Violins, que Violins es una de mis bandas favoritas desde chavito. Claro, muy bien, bandas legendarias y una pregunta, es que ya estoy viejo, entonces ya veo bandas legendarias, es que de verdad son bandas que son muy importantes por la trayectoria que ya tienen, Autopsy es una leyenda del death metal, una pregunta, para próximas ediciones hay ideas como para meter algunos géneros que también están muy olvidados como el Grindcore, el Gore Grind, no sé, incluso el folk que también pues muchas veces está muy relegado, ¿hay alguna idea por ahí? No, no estamos cerrados a ningún género dentro del nicho que queremos, pero creo que ese tipo de bandas de repente tienen espacios en otros festivales, pero en algún momento podemos ser, o sea, de hecho, este año pensamos, teníamos en la lista ahí un par de bandas de Grind, que no se concretó ni nada, pero no estamos cerrados, pero tampoco es una prioridad buscar esos géneros, creo que tenemos un nicho muy cerrado, pero no estamos cerrados a nada, la verdad es que si nos llega una buena propuesta, una buena opción, una buena opción podría ser que nos incluyamos, ¿no? Sin problemas. Claro, claro, la verdad es que nos ha gustado mucho el cartel de este año aquí en la Ciudad de México, la verdad, no te miento, sí se habla mucho entre la bandita de oye güey, a Monterrey o a Guanajuato, güey, es un duelo ahí de saber si, bueno, si hay varo, pues a los dos, pero la gente sí se pregunta por esto, a nosotros nos encantó la verdad que trajeras o que trajeran todo tu equipo de trabajo a dar tranquility Halo Effect, Halo Effect hablamos mucho en el podcast de este proyecto de Dead Melódico con puros exintegrantes de In Flames, de hecho hasta subieron una pinche línea de todo el Dead Melódico en Suecia, güey, todo lo que va a traer el Candelabrum, güey, entonces, pues mira, la verdad es que te agradezco mucho el tiempo y les agradezco mucho la verdad el esfuerzo que están haciendo por traer más festivales aquí a México porque esa competencia es lo que hace que hoy por hoy tengamos festivales de esta magnitud, la verdad es que muy enhorabuena, están haciendo un muy buen trabajo mi carnal, vamos a verlos por allá sin duda y pues bueno, pues muchas gracias por tomarte el tiempo. No, gracias a ustedes de verdad por la difusión, por el apoyo, por todo esto y de verdad muchas gracias y ustedes, pues ustedes son parte importante de nuestros eventos, ¿no? Entonces, se los agradecemos, nos vemos por allá, los esperamos el próximo.